hola amigos cómo está muy feliz año espero que este 2020 les traiga tranquilidad y alegría a todos ustedes y gracias por apoyarnos este 2019 que dejamos bueno en esta ocasión vamos con este vídeo con todos los estrenos de netflix en enero así que antes que nada más dame la intro del canal bueno como en el 2019 también gustaría darle una mención a los chicos de harinas octubre y saludarlos en este 2020 así que en el oeste el moreno para ser más exacto los mejores insumos para tu panadería pizzería o confitería obvio que están en la arena de octubre libertador 3302 y acordate también de darle un buen me gusta al vídeo comentarme si te gustó podremos hacer lo siguiente a ver qué les parece dejame en los comentarios que serio que peli está desesperando en enero en la plataforma de netflix no te olvides de suscribirte al canal y de visitar nuestras redes oficiales tanto como en instagram como en facebook como en twitter buscamos como enfocadísimo igual en la descripción te voy a dejar los links de nuestras redes bueno no demos más vuelta che para arrancar tras descargar una buena artillería comercial con el estreno finales de 2019 de witcher netflix afronta el nuevo año con unas cuantas series y peligros con las que pretende seguir liderando la conversión la conversación del streaming así que arranquemos con las series el 4 de enero llega drácula de marc gaitis y steve moffat creadores de la de la reciente versión de sherlock que cambió para siempre la imagen del mejor detective del mundo nos brinda ahora otra reformulación de un mito drácula es una miniserie de bbc que se estrenará aquí en netflix sólo unos días después de su arranque británico tres capítulos le aparecen francamente escarofriantes en los que el danés clemen dará vida al vampiro finalizando en enero el 31 de enero se estrena bulla horseman temporada 6 parte 2 llega a la segunda mitad y remate definitivo de la serie de bolla horseman una de las series de ficción más aclamadas de la plataforma incomprensiblemente cancelada tras un triunfal y premiado recorrido por las miniseries de la de la fama y los agujeros negros de la depresión de animación para adultos que gracias a su demoledor sarcasmo y su paradójica humanidad se ha convertido en una de las cabeceras del culto del canal esta es una de las que más me interesa el primero de enero llega spinning spinning out calla escodalario protagoniza en esta serie a una patenadora de alto nivel con un secreto uno que debe mantener a salvo a toda costa aunque eso sea un grave peligro para ella misma junto a ella charles jones o johnny wayne entre otros nos mostrará los secretos del patinaje acordate el primero de enero netflix una que viene con mucha controversia y polémica el primero de enero nos encontramos con el mesías la hermosa michelle monaghan estrena su primera serie en netflix en la que interpretará a una gente de la serie que investiga el oriente medio de la aparición de un misterioso hombre que dice ser el nuevo mesías un thriller en el que nada es lo que parece agendarlo acordate el primero de enero netflix vamos con una que trae buenas víviles y buenas críticas llega ella andy queen el creador de la nueva serie de sexo de nueva york y regresa con una nueva comedia realizada por rupol que también firma como uno de los creadores en ella se narra la historia de una drag queen que viaja con los clubes de eeuu durante la década de los 90 mucho brillo mucha música y mucha risa cuando me preguntas bueno esta es una que viene directamente de la india con muy buenas proyecciones santara espera las llamadas 10 de enero serie india donde veremos como unos jóvenes de un pueblo realizan estafas muy lucrativas hasta que un político corrupto quiere participar de en las operaciones y un policía quiere acabar con ellas esta es otra que espero titanes en temporada 2 el 10 de enero después de lanzarse de actuar por su cuenta robin y el ex compañero de batman se encuentran con una serie de jóvenes héroes con problemas que necesitan desesperadamente un mentor segunda temporada de esta serie ambientada en el mundo de los super héroes de DC comic esta es una que no tuve la oportunidad de verla pero ya me voy a poner en campaña sex education estoy hablando temporada 2 17 de enero esta serie tiene como protagonista otis milburg un estudiante de secundaria socialmente torpe que vive con su madre jean una terapeuta social durante la segunda temporada otis tendrá que dominar sus recién descubrimientos impulsos sexuales para poder avanzar en la relación con su novia ola al mismo tiempo que se enfrentará a la ya tensa relación que tiene con mili protagonizada por esta butterfair y emma micklitz el 10 de enero se estrena de circo sólo voy a decir que es una deformación del gran hermano reality mezclada con lo que es redes sociales con un premio en dólares para el ganador del concurso nada un reality que espero de poco bueno pasemos a otra serie los ladrones del bosque 2 de enero el carismático bandolero sean de lich lidera a los exprimidos y más débiles en una revuelta contra la corrupta aristocracia de bérgica del siglo 18 serie protagonizada por mateo simoni thomas man dick van y steve stern y para terminar con las series las escalofrens y aventuras de sabrina temporada 3 24 de enero llega la tercera temporada de esta adaptación del comic chilling a virtual sabrina cuya protagonista es una joven medio humana y medio bruja que navega por dos mundos el de los mortales y el de su familia la iglesia de la noche organizada por karen shepard roe lich y miranda otto ya para las películas tenemos harry potter el 1 de enero la saga del mago más famoso que empieza a completarse en nefri harry potter y las ordes del fénix harry potter y el misterio del príncipe y harry potter y las reliquias del amor de parte 2 ya están disponibles en también un rey el 1 del 1 de enero jamie fue se convierte en el legendario red char la teoría del todo el uno en uno a medida de que su reconocimiento crece en el mundo de la física tiffy honking pierde día a día la batalla contra lela lo que lo obliga a depender de su devota esposa identidad desconocida jason board sufre de la amnesia y está herido pero tiene que reconstruir su vida mientras todo el mundo lo quiere muerto por el ultimátum en esta tercera entrega de la saga jason board el experimentado asesino viaja por el mundo para reconstruir su pasado y a la vez abrir una puerta de su futuro el legado board siguiendo la clave de jason board la CIA se encuentra negociando con una amenaza familiar cuando surge otro operativo la supermercidad de board en esta atrapante secuela jason board debe abandonar su refugio para escapar de un asesino y se encuentra involucrado en alianzas secretas sin complot y tiroteo todo esto el primero de enero también llega la esperadísima trilogía de jurassic park disponible a partir del primero de enero jurassic park el mundo perdido jurassic park 3 jurassic park 2 todo el primero de enero también actividad paranormal también los marcados el primero de enero quinta entrega de la saga paranormal en este caso sobre la aterradora experiencia de una familia latina atacada por una horda de demonios también tenemos transforma en la era de la extinción que llega luna del 1 y para terminar pero no menos importante para los niños de la familia tenemos equipo y la era de los animales el 14 del 1 tipo prefiere vivir lejos de la superficie pero un día saca a la cabeza y se encuentra con un mundo de mutantes salvajes ayuda tenemos tuc tuc y cori bolidos el 4 de enero el pequeño cori bolidos vive todo tipo de aventuras por las carreteras de su ciudad sería animación más sana juguetes de go go smart web tenemos pequeños a huesos temporada 2 el 10 de enero hace las preguntas justas en el momento justo y siempre llegan a la verdad en caso del misterio llama a los pequeños a huesos la película de pokemon el poder de todos el 1 de enero ash y pikachu viajan a un festival donde sucede una terrible catástrofe que sólo podrán solucionar si todos los asistentes unen sus fuerzas operación un regalo el 1 de enero en su fábrica de juguetes súper secreta santa recarga a su hijo arthur que se haga cargo de una misión de vital importancia para la navidad tenemos también el power ranger piz morfels temporada 1 que se va a estrenar el 10 del 1 un nuevo tipo de agente secreto debe tener un virus informático a impedir que sus secuaces roben la limitada fuente de energía que limpia que los creó doble de amor las gemelas 11 se dan un toque mágico el clásico de mark twain interpretado por dos miles idénticas en contextos distintos a las huérfanas amanda y la rica aliza inspector del gadget temporada 4 el 1 del 1 bueno bueno con la llena del espectáculo gadget hemos llegado al fin de los estrenos de enero en netflix pero les haya entretenido este vídeo tanto como a mí dale un buen me gusta compartirlo en tus redes por favor que no se dan una idea lo que ayuda a crecer el canal y dejadme un comentario qué serie es la que más estás esperando por lo pronto yo les dejo un saludo muy especial saben mucho 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 lo que los quiero queridos amigos así que les voy a dejar este vídeo o si queréis mejor este vídeo o si quieres otro vídeo mejor hacer clic en el logo de enfocadísimo y se inscribite y elegir el vídeo que más quieras ver los veo en el próximo vídeo chau